Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl, esto es el vídeo y estamos jugando con Fiebre Competitivo Capítulo, si no recuerdo más, es el 5 ya y vamos a intentar que en este episodio subiera ahora, así que os dejo con la partida Vale, estamos aquí en partida, otra paja más, brr, brr, y la otra vez que dijimos aquí fue un Darryl, así que yo creo que me voy a decir un Darryl o depende, hmm... Me rento un Darryl un poco, pego a un Darryl, hace mucho que no uso Darryl Y este que se dirija a quien quiera, vale, bien Vamos a ver cuáles son nuestros rivales, vale, nuestro rival es una end, un boy, creo que era una bibi Y vamos a ver que hacemos nuestro compañero fangera diamante antes y nosotros llegamos a oro El fang no se mueve, desgraciado, una pena, una pena, una pena Ayayay Cuidado Cuidado, cuidado, que bueno, que cuidado Vamos a hacer aquí un convicto, convicto, convicto Cuidado con la bibi que en cualquier momento aparece Eso sí, estoy activando poco a poco las minas Vámonos, vamos siguiéndonos Básicamente, la acabo de liar Básicamente lo que he hecho Es darles todas las gemas, no pasa nada Voy a intentar irles Ahí está, mierda Vale, vale, no pasa nada porque No se esperan que estemos aquí Y cuando se vuelva a meter la bibi Vale No, 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 no Vale, muertos Coge las gemas Coge las gemas y vete Coge las gemas y vete Coge las gemas y vete Qué grande Qué grande el chaval Qué remontada Venga, va Venga, va, venga, va Voy a ir a por la bibi Voy a por la bibi Voy a por la bibi Bien No, 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 me muero Vale, vale, no pasa nada Porque el fans lo ha hecho muy bien y ganamos la partida Yo pensando que íbamos a perderla, pero Ganamos la partida Y nos quedarían Más o menos tres Ay, Star Drop épico Uy, 100 créditos Cuidado que 100 créditos quieras que no Vamos con la siguiente Noqueo a la Interimperie Y vamos a ver qué elegimos Porque aquí la verdad que me Me renta mucho un Larry Y un Lauri Eh, si nos elegimos un Larry Un lanzador nunca viene mal Aunque a lo mejor un Dynamite me hubiera rentado mucho más Pero sí, hombre, por qué no Vamos a elegirlo Y esperemos Que el subir a oro Ese Star Drop mítico No esté comparable o algo Porque no puedo esperar No puedo esperar Así que vamos a ver qué hacemos Ay, no, 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 no Vale El Edgar es bueno Confirmamos que el Edgar es bueno No, no, no El Grey nos está reventando, eh Es que el Grey nos ha reventado No, el Grey se la va a hacer el solo la partida No, 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 no Tengo que darle básico Tengo que darle básico Le mata Ganamos esta ronda Pero no la partida Así que no hay que celebrar Así que ponemos un Spray aquí Aquí como que lo hemos hecho más o menos Bien El Grey este me da miedo Sinceramente, toma Vaya doble se acaba de hacer el chaval Sin querer completamente O sea, se va a bajar por aquí ¡Perfecto! Abramos la partida rápidamente La verdad que muy rápida esta partida Y nos quedan dos ya Ostras, acabo de hacer 3 misiones seguidas Mirad que estos son Solo 100 créditos Vale, pues nos quedan 900 créditos Para Melody No está nada mal Vale, Ballon Brawl Palco Central Y vamos a ver qué elegimos aquí Porque me renta mucho un Darry también Seguir con un Edgar Que no nos lo hemos elegido Y vamos a ver qué hacemos Mira, son Los rivales hay uno que es francés Porque eso francés Es idioma francés, creo Así que vamos a ver qué hacemos Sí, pero tiene el pase del origen Yo también tengo ese pase Obviamente Vamos con cuidado Vale, 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 vale Muy bien, compañero Ay, una pena Pensaba que podía hacerlo, eh Pero bueno, ya hemos dado tiempo Aquí a mis compañeros Aunque es una MC Un Pogo ¿Qué acaba de hacer? El Pogo tiene el... Me acaban de decir O sea, me acaban de decir Me acaban de... Me acabo de enterar que el Pogo tiene Este aturdimiento No me fastidies No, 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 no Ay... Tiene el de... O sea, tiene el de aturdimiento Sí, el de quitar el efecto de aturdimiento y garantización ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría elegirse ese gadget? O sea, por lo menos, mira Mientras que lo haga bien Pásala... Sí, sí, pásala como quieras Pues si la pasa mejor, eh Vale, podemos hacernos aquí una doble ¿Qué si nos hemos hecho la doble? Podrías haberla pasado, compañero No te voy a decir que no Pero vamos a ver qué hacemos por aquí Vale, buen pase, más o menos Este se piensa que va a hacer algo bueno con eso Vale, vamos a saltarle aquí para... Reventar... Vale, vamos a intentar meter gol Metemos gol, la verdad que es bastante buen gol Cabe... Cabe mencionarlo Y vamos a activar aquí el gadget Vale, vale, no está nada mal, no está nada mal Que se... Esa jugada... No está nada mal Ay... No me he dado cuenta del Sam... Por mi espalda y el Spike Olautido, eso No está bien mantenido Que no nos podemos lanzar hacia el Sam Para reventarle Uy, me ha visto... Me ha visto las intenciones Esto... Muy prime... No nos va a meter gol Eh, por favor Acabamos de ver todos El mismo Mortis Por favor, ¿me podéis decir que acabamos de ver lo mismo? O sea... ¿Qué es esto? ¿Qué ha hecho el Mortis? O sea... Igualmente acaban de perder la partida, eh Bueno, ganamos la partida Y ya creo que... O ya debería estar, ¿no? Ah, no, quedó una partida Bueno, quedó una partida, ya ves tú qué problema Y... Terminaríamos con esa partida De momento que es Star Drop Pues mira, ya que vamos... Vamos a celebrar un momento Tengo aquí la maestría de Edgar ¿Dónde tengo a Edgar? Aquí Qué bonito Cien puntitos y ahora nos vemos Vale, estamos aquí en partida Noqueo Roca de Bell Eh... Voy a dejarme un Dinamite Me apetece mucho un Dinamite No sé por qué, la verdad No sé... Yo lo odio Odio el Prowler La verdad Me parece un despropósito Eso está muy roto, creo Si lo sabes lo sabes Está muy roto Y la verdad que me parece Que bueno Nuestros iguales son Colt Un Darrell y el Primo Por mencionar Son todo tanques Lo que debería ser Fácil entre comillas Porque los voy a agarrar de piñata No... Primo este de repente Va a ser mi piñata favorita ¿Sabes? Así que vamos a cogerla aquí Y muerto Vale, fácil ronda Eh... Antes de abrir... O sea... Cuando abramos el Mítico Si nos toca Brawler o algo Eh... Vamos a... Lo que vamos a ir haciendo es... ¡Ay! Qué mala ulti Jugar con una partida Con ese Brawler Que ya toca Jugar con los... No puede ser No me lo llegaría a creer 66 de vida, hombre Porque el Primo la juega fatal Que si no... Vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Qué acaba de pasar Qué.. Ya estoy flipando Bueno, quedaba ahí solo yo Ganamos la partida Eh... vale... Oro Subimos ahora uno Mítico del 29 Continuamos Le damos aquí Y... Primero tenemos un normal por misión, vale Y el mítico... Acabas de ver eso Nos acaban de robar el Stardom mítico No me lo llevo a creer No me lo llevo a creer, nos han robado el Stardom mítico Bueno chavales Se pone que vamos a acabar con el vídeo Ah, no me han dado algo Pone que tengo algo nuevo Ah, el gadget de este Me ha dado que el gadget de Larry Pues nada Vamos a comprarnos este No sé por qué Ya que nos ha tocado algo suyo Nos ponemos esta skip Y vamos a jugar una partida en solitario Para, yo qué sé Para, para, para Son mil puntitos de fuerza Y mira, es que sin corte y sin nada Directamente os sigo hablando por aquí Porque sé que la voy a ganar, más o menos Nuestros rivales son Una penny, bueno no voy a leer todo Es que es un bot, o sea no vale ni la pena Lola, Jessie, Rosa Bueno ya sabéis, ¿no? Así que hemos seguido aquí La verdad que Para ser de mil líneas Me parece, me parece buena skin esta La de Larry O sea la de controladores No está nada mal Son una de las mejores skins Por no decir que es la única O es que, o de plata tiene De plata tiene, ¿no? ¿Y de oro? De oro supongo que da mil Si tiene de plata, tiene de oro Sé que se pelea aquí mi bot con este, vale Lo curamos, cambio Y vamos a ver qué hacemos A ver Para acabar el episodio No está nada mal una partida Literalmente es una partida relleno Para que dure el vídeo lo necesario No me jodquéis Ganamos la partida Obviamente Y es para subir esas 10 copitas Que me faltaban para el rango 9 Y 15 copitas Y muchas gracias por ver Y hasta la próxima